¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se lleva a cabo esta celebración? En base a nuestras usas y costumbres se nombra un presidente para la festividad en el cual sale por asamblea de ciudadanos de la comunidad en el cual el presidente se nombra y sale a recolectar a la comunidad para recabar lo que son los juegos, todo lo que son los gastos para lo que es la celebración tanto religiosa y también como popular de la comunidad. Pero siempre el presidente carga mucho, ahora sí que como es el casero, él corre los gastos en los que es atender a las madrinas, a las autoridades municipales de aquí de nuestra comunidad. ¿San Andrés, Guayapan es un municipio de Usos y Costumbres? Usos y Costumbres, gracias a Dios, hasta ahorita estamos conservando lo que es la autonomía aquí de nuestro municipio. ¿Alguna invitación, algún mensaje a las personas que nos ven en Facebook? Pues que nos visiten San Andrés, Guayapan, San Andrés, Guayapan tiene muchos atractivos, San Andrés, Guayapan es de los pueblos antiguos aquí de la ciudad de Oaxaca, que visitan aquí el parque ecoturístico de Guayapan, el templo aquí que es de 1600 y ahorita el parque ecoturístico le ofrece mucha variedad para que ellos pasen un momento agradable y disfrutar de la gastronomía. Y lo que identifica San Andrés, Guayapan es por su exquisito Tejate, que es internacional, debido a que cada año se celebra también la Feria de Tejate aquí en la comunidad de San Andrés, Guayapan. Ok, muchas gracias presidente, vamos a estar pendientes estos días, vamos a estar visitándonos por acá. No, gracias a ustedes y por hacer la cobertura aquí de lo que es nuestras tradiciones de valles centrales aquí en la ciudad de Oaxaca. Mucho gusto. Bienvenidos. Gracias.